La de infodemia, este término con el que ha venido trabajando la Organización Mundial de la Salud en el último tiempo, esto que hace en particular al exceso de información, cómo podemos vivir con este exceso de información, cómo podemos afrontar parte de esta realidad. Hoy en particular, por estos días, hay algo que nos empieza a afectar más todavía, al ir avanzando en la cantidad de días que llevamos adelante con esta cuarentena, y tiene que ver con la cantidad de información y sobresaturación. Hay otro concepto que es el de infoxicación, el de estar intoxicados de información, y más aún cuando esa información es falsa, por lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Las medidas de precaución que siempre hemos recomendado, hoy creo que se vuelven indispensables estrenarlas. Ir a los lugares donde sabemos que es seguro, ir a aquellos lugares donde sabemos que tenemos garantía de la información. Vuelve a cobrar mayor importancia hoy los medios tradicionales de información. Digo, si los docentes de su medio lo siguen normalmente, uno de los principales motivos es porque creen en ustedes. Entonces es fundamental que estos docentes que hoy nos están escuchando sepan que son ustedes un medio fiable de información. Entonces hay que hacer un parate y sobre todo un parate de redes sociales por la cantidad de información que está abundando. Yo decía por estos días, digo, hablando con gente de medios, esta necesidad de limpiarnos un poco del consumo de redes sociales, porque lo más importante por estos días, y esto lo dicen todos los especialistas en salud mental, es cuidar nuestra salud mental. Digo, es donde empieza a afectarnos tanto tiempo de aislamiento, y donde tenemos contacto con la realidad a partir de lo que consumimos en redes sociales.